Leyú, leyú, leyú Leyú, leyú, leyú Desimit ca neu leyú A-n te fiţi un net E câfad de-asta, n-o-ci făc red N-e-l-fi N-o-ad theo H-e-en-kânu aud- CONCÂ A-n te fiţi un net B-s-t-a-n-e-n-e-i-a-n-e-n-e-r ac-n-e-i-r ac-c-mi-geg No es así, no es así. No es así. Es así. Salad. En corn salad. ¿Ves tú? Como si te coches mi cumpleaños de mi cumpleaños y mangas. ¿Cómo lo haces? ¿Quién lo haces? Suzie es todo, y Noura. ¿Lo haces todo? No, no me gusta, no me gusta. ¿Dónde estáis? No, no me gusta. Sí, no me gusta. Y no me gusta. Cuando te gusta, te gusta un poco. ¿Cómo te gusta? Es una pizza. ¿Crees que me gusten? Sí. ¡Están tan hermosa! ¡Lo siento! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mami! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!